en este vídeo voy a mostrar los tres modos de funcionamiento de un receptor relé de cuatro canales para cambiar el modo lo que hay que hacer es cambiar de posición un capuchón negro que hay aquí que os lo voy a mostrar más de cerca el capuchón negro es este que está aquí que se puede quitar y poner como veis y están los pines estos dorados depende de donde se ponga el capuchón negro será un modo de funcionamiento u otro ahora se puede ver ahí que tiene números del 1 al 4 pues según los dos números que se conecten será un modo de funcionamiento u otro ahora mismo lo tengo conectado en el pin 3 y en el pin 4 y eso sería el modo de funcionamiento momentáneo eso quiere decir que si presiona un botón en el mando se enciende un relé y cuando suelte el relé se apaga vale eso sería para los cuatro canales por ejemplo el canal 2 el canal 3 el 4 ese es el modo de funcionamiento momentáneo mientras mantenga pulsado está activado y cuando suelte se desactiva ahora el modo de funcionamiento alterno habría que quitar el capuchón este y colocarlo entre los pines 1 y 2 así y quitar la alimentación por un momento y volverla a encender para que tome la nueva configuración vale así estaría configurado como modo alterno eso quiere decir que si presionó un canal se enciende el canal correspondiente y se queda encendido y se apagaría volviéndolo a pulsar presionamos una vez y se enciende presionamos otra vez y se apaga esto ocurre lo mismo para los cuatro canales se puede encender o apagar según queramos este es el modo de funcionamiento alterno y por último tenemos el modo de funcionamiento de enclavamiento que lo que hay que hacer es quitar el capucho en negro por completo y quitamos un momento de alimentación y lo volvemos a poner para que tome la nueva configuración y el modo de funcionamiento de enclavamiento lo que ocurre es que cuando presiona una vez el relé se activa pero si vuelvo a presionar no ocurre nada lo que habría que hacer es presionar cualquiera de los otros canales que hay por ejemplo el B y se activaría el canal correspondiente y apagaría el canal anterior de esta manera pues por ejemplo presionamos el C y se activa el canal 3 y desactiva el canal 2 que estaba activado o el D y así activaría este y desactivaría el anterior con este modo de funcionamiento y un mando de cuatro canales no no se puede digamos mantener los cuatro relés apagados porque porque siempre que presionamos uno estamos activando uno de los canales vale bueno estos son los tres modos de funcionamiento